Ven que tengo para ti He guardado el cariño Que creció dentro de mi Tan solo no puede vivir Ven que tu me haces feliz Ven dame tus besos, tu amor Sin ti que sería de mi Tan solo sería un perdedor Ven disfruta la pasión que guarda mi corazón Vente mi vida la tienes en tus manos Ay, eres toda mi ilusión La luz de mi corazón Ven que estoy solo y quiero estar a tu lado La noche me hace sentir que te tengo entre mi piel Pero despierto y de nuevo estoy soñando Sin ti no podía vivir Eres todo para mi Ven que de ti yo me encuentro enamorado Y yo seré El hombre más feliz Que puede existir Si te tengo a ti Y te daré Todo lo que soy Mi mundo, mi sol Mis frases de amor Y te daré Todo lo que soy Mi mundo, mi sol Mis frases de amor En Bogotá Luis Enrique Parada Llego Caña Y Valti Valtes Domingo Hernández Y Toñito Ulloa Caberito Ven ya no me hagas sufrir Ven pronto Mira como estoy Sé que errores cometí Y a Dios ya Le pedí perdón Este hombre es aceptar Sus faltas Sé que te fui infiel Derrumbe todo Hoy estoy pagando Mi mal proceder Hoy que lejos de mí estás Me doy cuenta que no soy El hombre que presume De no sufrir por amor Aquel que no le importó Causarte una decepción Que estaba ciego Y no le importó Jugarte una traición Dame otra oportunidad Y verás que nunca más De ser infiel Ya no tendrás malos ratos Intentemos comenzar Y te prometo cambiar Y ser el hombre que solo vive Para darte amor Y yo seré El hombre más feliz Que puede existir Si te tengo a ti Y te daré Todo lo que soy Mi mundo, mi sol Mis frases de amor Y te daré Y te daré Todo lo que soy Mi mundo, mi sol Mis frases de amor Porque sé que no puedo encontrarla Que sea sincera Que sea bonita como tú Porque sé que no puedo encontrarla Que sea sincera Que sea bonita como tú Y yo seré Y yo seré El hombre más feliz Que puede existir Si te tengo a ti Y te daré Todo lo que soy Mi mundo, mi sol Mis frases de amor Y yo seré Y yo seré El hombre más feliz Que puede existir Si te tengo a ti Y te daré Todo lo que soy Mi mundo, mi sol Mis frases de amor Y yo seré Y yo seré